Le pido a mi madre eterna hacer un solo corazón con mis hermanos Morenita, escucha a tu gente Sé que tu mano nos guía Camino por tierra extraña solo para sostener a mi familia Sabes bien lo que tenemos Solo buscamos la vida Buscando rosas entre las piedras Hallamos la imagen, bendita promesa Para consolar Me seca el llanto mi madre Mirando sus ojos la paz Encontré Lupita morena Usted, usted es mi fe Del cerro bajo mi hermano Lleno de tu gran bondad A recordarnos Que lo humilde Toca a los cielos Solo con decir Tu nombre No nantli Mi Guadalupe Del mundo son mil caminos Pocos son para encontrar El verdadero Al andar Al andar Has de encontrarlo Dentro de cada viajero Buscando rosas Entre las piedras Hallamos la imagen Bendita promesa Bendita promesa Para consolar Para consolar Me seca el llanto Mi madre Mirando sus ojos La paz Encontré Lupita morena Para consolar Usted 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 Es Mi fe José Roberto Paez